Soy Noemi de Luna, bióloga e investigadora de la unidad 762 de Ciber de Enfermedades Raras. Trabajo en el Laboratorio de Enfermedades Neuromusculares del Instituto de Recerca del Hospital de San Pau, IIB San Pau. Dentro de nuestro grupo participo en la línea de investigación sobre esclerosis lateral amiotrófica, o ELA. La ELA es una enfermedad neurodegenerativa muy grave que afecta principalmente a la primera y segunda motoneurona. Estamos trabajando en la obtención de modelos celulares de motoneuronas humanas que reproduzcan la patología observada en los pacientes. Con estos modelos celulares vamos a poder estudiar la interacción con otras células del sistema nervioso y con células musculares. Además, podremos testar diferentes fármacos que puedan revertir las características patológicas observadas. Por eso, yo investigo en enfermedades raras en busca de posibles tratamientos y en Ciber queremos que siga la ciencia. Gracias por ver el video.